Bien, hola queridos mutantes y estamos otra vez en Mutants Como siempre, este episodio puede que sea el último Ya hemos platicado varias veces que nos quedan solamente dos personajes Entonces, digo, ahorita lo que acabo de hacer fuera de cámaras Fue comprar dos botiquines más y estamos listos para avanzar a la siguiente parte del mapa Que no sé si irme directamente a tierras de chatarra y ver qué hay allá O continuar por el camino de la serpiente en este otro espacio que no hemos recorrido Que me imagino yo que nos va a llevar directamente a nuestra misión Yo realmente quisiera tener un personaje más antes de venir a esta fuente de tesoros Porque como ya vimos en el capítulo anterior, aquí al parecer está lleno pues de chatarra Es las tierras de chatarra, es el paraíso para los merodeadores Artefactos encontrados, 6 de 12, notas encontradas, 10 de 25 Mira, acabo de notar esto Pero bueno, vamos para allá Serpiente de hierro Bueno, cada capítulo se pone más intenso Insisto, en el momento que perdamos estos últimos personajes Yo creo que ahí se va a acabar la serie No quiere decir que el juego ya no lo continúe Tal vez lo haga yo, pero no para publicarlo en el canal Sí, es bastante pesado estar Pues constantemente pendiente de las grabaciones Ahorita lo que voy a intentar es sencillamente pasarla bien Y avanzar lo más que se pueda Todo es más difícil con dos personajes Pero ya vimos que no es imposible Simplemente hay que ser más estratégicos Y bueno, ¿por qué tenemos que empezar desde aquí? Porque no nos dejaron teletransportarnos a la otra parte del mapa Así que pues, ni modos Vamos a recorrer esta zona De hecho, tal vez corte esta parte Ok, ya llegamos Vamos a ver qué nos espera Tenemos dos zonas Wow, son de nivel 35 ¿Cómo vamos a hacer? Yo creo que vamos a tener que ver lo que encontramos aquí Y regresar en la anterior para ver si podemos subir de nivel Wow, son nivel 35 Yo no tengo tanto nivel Secretos y sorpresas No puedo creerlo La menteja es que todavía tenemos el tren para que nos siga sirviendo de apoyo Ya sabes, alturas Aquí descubrimos que la clave es la altura Un chistoso que no hayamos encontrado más reliquias Para desbloquear más habilidades pasivas Este Pesas de arma Bien, nos van a servir Necesitamos todas las que podamos Chatarra común Excelente ¿Por aquí qué podemos encontrar? Nada al parecer No habrá manera de subir No, yo quiero mi tren Con lo bien que me ha servido Tampoco podemos entrar Me encantan los escenarios Siento que alguien está en peligro Perfecto, un personaje más Y aquí encontramos Otro tren ¿Cuál? Ah Polisbot Oh, sí, el personaje Ese es el zorro El que estamos buscando No sé si Darme una vuelta todavía por aquí Polisbot Ah, yo creo que me voy a ir directamente A ver si Como le podemos ayudar Gracias por la ayuda No que necesitaba Solo me necesitaba Yo solo estaba tomando mi segundo Vino, ¿sabes? Te adoro tus habilidades Más habilidades Te necesitas habilidades como estas En la zona Especialmente ante las herramientas Que le quieren ser Quarantar Te lo quiere Más habilidades Tienes habilidades Es un superfono Arrificando aquí En tu propia Es un hombre ¿Qué es tu nombre? ¿El nombre es Faro? Faro ¿No me preguntan de dónde voy a la ¿Dónde? No sé Realmente Pensaba que era el único settlement que quedó en todo el mundo del mundo, pero... meeting ustedes... me hace sentirme un poco más... hopeful. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Nosotros somos de un settlement distante llamado The Ark. Nuestro amigo ha sido capturado por un culto llamado The Nova Sect. ¿Has escuchado de ellos? ¿Quieres preguntarme si he escuchado de The Nova Sect? ¡Mate! The Nova Sect butchered my bleeding settlement. They put their mind-controlled junk into the rest, and led them away like cattle. And the only one that got away. So yeah, I know The Nova Sect. I'm hunting them. I'm gonna make them pay. You'll be the perfect addition to our crew. If you help us save our friend, we'll help you take down the Nova Sect. Yeah, that's a good deal. Farrow. Farrow. Aparte de que me encanta el nombre. Ya. Esto aparenta ser más fácil. Farrow. Nivel 28. Ok. Ya notamos que se agregan con el nivel que tenían. Yo creo... que ahora sí podremos intentar hacer... Esto de atacar siempre en sigilo para ir eliminando objetivos. Por supuesto. Granadas. Y... Nos falta una PEM. Pero como no tenemos PEM... La de humo tal vez sea la mejor opción. Tal vez alguien con humo estaría bien. Casco. ¿Cuál era el mejor? 20% de la probabilidad de crítico. ¿Sabes qué? Vamos a ver sus mutaciones para saber qué tipo de personaje es. Ok. Parece ser de esos de sigilo y... Bueno. Sniper tal vez. Sí, claramente trae coberturas. Neutraliz a un enemigo mecánico durante un turno. Con 25% de probabilidad de golpear. Mmm. Tienes la capacidad de identificar y desactivar instintivamente las piezas. Que son críticas para el funcionamiento de un enemigo mecánico. Dispara y neutralizando durante un turno. Este me parece... Bueno. Es costoso. Sin duda. Duplica la... Duplica la probabilidad de crítico al disparar. Estando oculto. Esto sin duda. Ah, mira. Tiene el de comer cadáveres. No sé si quiero eso ahorita. Dispara varios objetivos. Estamos usando... Un PA. Punto de acción. Reduce la precisión. Un 25%. Mmm. Aquí es difícil. Porque ya tengo esta. Y esta la quiero conservar. Así que yo creo que me iré por esta. Estoy agotando. 12 puntos. Tiene la capacidad de que te crezcan alas en la falda. Lo que te permite moverte verticalmente. Y mantenerte en el aire. Eso es algo una ventaja. Posiblemente. Pero como también tengo esta. Voy a tomar... 8 puntos. Yo creo que también voy a tomar esta. Me quedan 4. Ya no puedo hacer nada con estos 4 puntos. Pero lo que sí puedo hacer. Es dar un equipo más apropiado. Estando oculto. Perfecto. Y la armadura. Pronto vamos a darla que da más puntos de vida, por supuesto. Está muy bien. Porque dice que todavía puede subir el nivel. 4... Ah, claro. Por esa. Bien. Ya tenemos un personaje que puede hacer muchísimo daño. El chiste es... ¿Cuánta vida tienen estos objetivos? Eso estuvo cerca. Ok. Voy a parar un segundo la grabación. Y la vamos a comenzar de nuevo. Es que tiene mucha vida. Son 24 puntos y aparte tiene armadura. Si son puros robots, sí voy a estar en un pequeño problema. Oye. Allá hay algo. ¿Viste el brillo? Yo sí veo el brillo. Chitarra. Parecen ser puros bots. El problema es que no los matamos de al golpe. Eso es lo que estoy buscando hacer ahorita. Si son puros bots, yo creo que, pues, ni modos. Tendremos que enfrentarnos. Total, tenemos armas pesadas. Allá hay otro. Ejecutor. Las granadas ven, van a ser las mejores aliadas en este caso. Y tener una buena altura como allá, sería excelente. Ok. Ok. Ahí hay otro. Bien, bien, bien. Dejaremos que avance y nos vamos a subir aquí a esta, a este pequeño vagón. Eh. Me equivoqué. Debe haber mejor espado que avanzara por aquí. Bien, bien, bien. Sigue avanzando, sigue avanzando. ¿Te pasó creo que chatarra aquí? No. ¿Subamos? Vamos. Todos tienen armas fuertes, si no me equivoco. Vamos a aprovechar eso. Si nos alejamos, tal vez tenemos la probabilidad de bugs del juego. Digo, eso creo que en teoría no debería pasar, pero pasó. Vamos a agarrar lo que hay aquí primero. Y luego vamos a empezar con la emboscada. Si todos estamos aquí, deberíamos poder noquearlo muy fácilmente. Police bot. Pues bien, allá vamos. Ella no creo que tenga que utilizar esta cosa. Y esto de cadena de relámpagos no va a funcionar contra ellos. Así que vamos a buscar el arma más pesada. Bien, me encanta esto. Esto va a ser bastante pupa. Oh. Eso sí que es daño. Un enemigo te ha oído. Excelente. Es lo que estaba esperando. Tú vas a utilizar tu habilidad. Esta, la de ropecircuitos, con los otros que vengan. Un enemigo. Un enemigo. Destruida. Me pregunto que van a hacer los otros. Aquí no tenemos guardia. Así que yo creo que te vamos a posicionar aquí. Y vamos a poner guardia. Aquí. Y vamos a poner guardia. Aquí. Wow, no me imaginé que vinieran de aquí. Eso sí que fue un brinco. Ok. Vinieron todos los de mi zona. Le doy. Sí. Sí le doy. El único problema es que no está en una posición. Muy agradable. Voy a ver si lo puedo desactivar. 50%. Es que no quiero utilizar otras. No, no, no. Sin duda no voy a usar en la mapa. Fallé. Es tu turno de ver si la puedes desactivar. Fuera del alcance. No es cierto. Con esta. 50%. Y con la otra. Creo que en teoría tampoco. Vamos a ver qué hace. Ah. Me pareciera que está llamando. Bien. Ahora sí tenemos un rango más. Sí. Los demás no habían visto dónde estábamos. Por eso no habían avanzado. Y ya les comunico. Lo cual. No está tan chido. No. Otro. Creo que se quedó bastante cerca. La ventaja es que ahora sí estás a tiro. No sabes a quién estás a mezclar. Es tan fácil. Bien. Probabilidad de neutralizar. Excelente. ¿Puedes darle a alguien más? No, no puedes darle a ese. Sí, pero no va a ser Nuestra arma va a ser con esta Está excelente Vamos chicos, vamos chicos Este, de hecho, como no me voy a mover Creo que es buena idea, a ver No Creo que es buena idea primero recargar Y ahora sí, a atacar No lo mató Pero está, está Neutralizado, si lo podemos decir así Jesús Va a brincar Este también tendría que acercarse No, no se acercó Este Voy a disparar Bien, ella ya terminó Recargar Y Overwatch Bien, me gusta como suena Una pregunta, ella si alcanzaría Ahora sí Voy a acceder lo mismo con cualquiera de las dos armas Yo creo que vamos a tener equipada la más fuerte Y vamos a hacer Overwatch Se acerca, se acerca Wow, si me alcanza desde ahí Ok, vamos a tomar en cuenta eso Tenemos un lado vulnerable Si retrocedemos Podríamos llamar a eso Sin querer, tal vez no nos convenga retroceder ¿Quién es el que está herido? Ah, claro El zorro El chiste es que Nos está dando el de aquí ¿Qué arma tendrá este? Parece ser una pistola normal Bueno, vamos a ver si le puede dar No, fuera del alcance ¿Qué granada tienes? Ups, me equivoqué, botón ¿Qué granadas tienes? Sí, el fuego no les hace daño Y por supuesto no me puedo comer ese cadáver Ese sí podría ser Pero no se recarga munición Recarga Ahora sí Bien Ese me agrada Ese me agrada Me agrada mucho Tiene solo pistola Y ese tiene escopeta Ese tiene otra clase de rifle No hay línea de visión No hay línea de visión 25% Wow, sí que afecta mucho Supongo que vamos a tener que aniquilar Intentar aniquilar este Yo soy el héroe Y tú eres el héroe Oh, fallate Vamos a intentar granadas normales Para quitar la guardia Debe haber hecho eso antes Bien, aquí están al piso Mejor para nosotros Bueno, primero recarguemos Porque sí tenemos la solución Aquí aparentemente podemos hacer bastante daño Bien, no sé si esta parte se grabó Pero este lo neutralizamos con una granada Para poder liberar a nuestro compañero Y creo que vamos a hacer un ataque eléctrico A este sujeto Porque está encima de nosotros Y es muy peligroso Y ahora con nuestra querida compañera Haciendo esto En teoría debemos poder neutralizar este un turno Y eso vamos Bien, tenemos un turno más de ventaja Bien, fallo Ah, eso dolió Pero la podemos revivir Se están concentrando solo en un personaje Ah, ya aviso a los demás Bueno, tiene pistola neutralizadora también Ese Y ese también tiene una pistola neutralizadora Veamos a qué le podemos dar Ese aparenta que lo podemos destruir Ese también aparenta Pero es menos porcentaje Bueno, se le queda un turno Yo creo que vamos a intentar Aparentar más esto Ahora, tú, cuate Tienes que intentar eliminar este Por lo que más quieras Bien Tal vez debiste recargar el arma Todavía le quedo un turno más Yo creo que vamos a usar uno de los botiquines Decisiones, decisiones Yo creo que lo mejor sería eliminar a este Antes de que tome conciencia otra vez ¿Quién es más fuerte? Disculpa yo, sin duda Estos robots son fuertes, eh Son fuertes de verdad Ahí ya está, excelente Claro, los que tienen neutralizadores No atacó, eso es bueno Y ese tampoco Guardia Muy bien Muy bien Primero recargamos Ahora sí apuntamos Uno menos Un segundo No queremos que se me vuelva a quedar sin grabar Este Tenemos a este enemigo Paralizado Y aparentemente Es el único Vamos a checarlo aquí Tenemos uno Dos Me están invitando a que haga algo diferente Ella es la más débil Vamos a ver si con este Podemos enredar Todos estos Aparentemente sí Vamos a ver si los podemos parar un rato Que se queden paralizados Allí un rato Y ahora Chiste Es que nos movamos O ataquemos 100% No hay línea No hay línea Fuera del alcance Ahora si cambiamos de arma También fuera del alcance Jesús Creo que termina haciendo mejor esto Daño crítico Creo que ya fue la última Ah no Por supuesto Todavía tenemos Otro personaje Lástima que no me puedo comer los robots Aquí granadas tiene Todavía tiene una granada No alcanza hasta ahí Ese es el problema Alcanza hasta aquí Podríamos neutralizar a un enemigo Fuera del alcance Sí lo sé Vamos a recargar esta Que es la que llega más lejos 100% 100% Bien Estaba con ese Bien esta decidiste Me tiran la 2 Rir Y ya viene Está va a volver Falló Claro no pueden avanzar Este ¿Quién es el que me tiene? El problema es que si no lo neutralizo Me voy a quedar sin Personajes Que mover Así que voy a tener que moverme Ella ¿Cuántos tenemos aquí abajo? Bajar no es la mejor opción Ella tendrá granadas Dependerá de eso No, no tiene suficientes Uff, el juego se pone un poquito intenso Tenemos que pensar cómo vamos a bloquear a todos estos Y aparte está en guardia ¿Cuál está mal? 75% Y no tengo para matarlos Bueno, eso es 75% Ni siquiera alcanza Ni con esta Ahora chicos Que me estoy tardando tanto para tomar una decisión Pero ya ven que esas cosas son debido a muerte Si vamos a movernos Buscaremos una posición Diferente Una en donde no me den Yo creo que aquí Aunque dice que le podemos dar a este Lo importante es matar al del arma Bien Ella sí tiene granadas Que no puede alcanzar Hasta Ah, sí puede Vamos a intentar liberar a nuestro aliado Espero que no pase el turno No, está libre Excelente Uff, creo que esté fuera del alcance Sí, yo sé que le podríamos dar a ese También a este Pero primero tenemos que acercarnos 25% Y 20% de crítico Oh O más sencillo aún No, es que sí tenemos que movernos Porque si no nos van a volver a dar ahí Y ahora sí Vamos a ver si podemos aparte neutralizarlos Ah, no No fue suficiente Es posible que uno muera ahorita Pero sé que lo podremos revivir Guardia Perfecto Estamos fuera del alcance Qué bueno Voy a dar a la hora Y ellos sí Paralizados Perfecto Bien Nos ahorramos bastante impacto Bien Si tú no te vas a mover La carga Y ahora sí Para Por favor, dale Eso fue doloroso 25% Malísimo esto No tengo otra Necesito poder darle Necesito poder darle Vamos a terminar este partido Lo antes posible Uno menos Ahí ya como no se va a mover Recargamos arma Y ahora si Para Esto ya se les va a quitar su Su enredar este turno Si no me equivoco Este ya se movió Por ejemplo Esto ya se puede desmover Que raro Hizo dos movimientos en vez de quedar Paralizar Pero me da ventaja No ¿Qué? 100 y 100% Pero sale un overwatch Mira desde aquí le puedo dar ¿Qué onda? ¿Lo intentamos? Va Yo creo que ya lo vamos a pasar Y de paso Habremos limpiado creo que todo el mapa Las partes volando Eso es fantástico Este Este cuate tiene el poder de lanzar Pero No alcanzo a nadie A nadie Así literal Fuera de alcance Sigilo Eso quiere decir que me puedo mover Sigilosamente Hice entre coberturas Ya No me sirve nada No hay línea de visión No hay línea de visión 75% Con esto me conformo Sin cambio de arma 100% Excelente Bien Muy bien A veces Me doy cuenta que bajo la voz muchísimo Este Nada más quiero ver si tenemos línea de visión Aparentemente sí Vamos a recargar Para evitar movernos Ella está bastante débil Y vamos a No, no, no ¿Qué? Decía 100% Fantástico Pues supongo que guardia No esperaba eso No lo esperaba para nada Este ya está libre Guardia Y este supongo que así Vale Eh, falló Bien No hubo día Una nueva oportunidad Recarga Digamos Le das a alguien No, no, no Y con la otra arma Tampoco 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 Entonces con la escopeta Sigue haciendo guardia Este joven Recarga Bueno señorita Perdón Disculpa Ahora sí This is all you got Muy bien Con este Guerrero De hecho Creo que con este Lo mato Sí Vamos a darle Un pequeño choque eléctrico Bien Veamos Lo detuvo No fue suficiente Polisbot Ahora es a ella Vamos a ver Si me pongo aquí La línea de visión Si me pongo aquí Sí hay línea de visión Y un cien por ciento Creo que sabemos Lo que tenemos que hacer ¿Verdad? Ajá En serio Tienes que tomar El camino más largo Ok Dispara Dispara Uff Ocho Pero no No lo desatan O sea No se sale de ¿Esta arma ¿Esta arma Lo detiene Recargada? Sí Si te pones aquí No hay línea de visión Si te pones acá No hay línea de visión Y si te pones Aquí Un 75% Por Dios Otra vez El camino más largo Juego ¿Qué haces? En serio No se te ocurrió Un camino más fácil Si puedes atravesarlo A él ¿Por qué no puedes Apasar? Uff Estuvo cerca Ok No le había sentido eso No Vamos a intentar Espararle Falló Gastó los dos turnos Eso fue lo que pasó No puedo creer Bien Primero recarga el arma A ver si dispara Yo no puedo creer Que se haya gastado Los dos turnos Que me falló Ya Acabemos con este Ah De hecho Disparemos una vez Hablando No gastar más turnos Voy a poner Stop Y ahora sí Continuamos Este querido Y sencillo Personaje Gastaría Todas sus acciones Yendo hasta allá Pero No le daría Al menos que Para con esa arma Vamos a recargar Y vamos a poner Overwatch Ella Desde ahí Desde ahí Le puedo dar Un 50% Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Falló Ya solo es uno Bueno Estar incapacitado De nuevo aviso No tanto Como me está Costando trabajo Poder mover A los personales No tanto Como me está costando trabajo Poder mover a los personales No es válido Ok Vamos a mover A esta mejor Porque no te puedes mover Ok Ya está Ahí gastas a una acción Entonces Ve con esa Voy a utilizar la habilidad Aunque sé que baja El porcentaje Porque si lo libero Podría atacar Perfecto Ahí está Ya ven Son de esas Decisiones arriesgadas Que valen mucho la pena Porque no tenía nada Que perder Era muy probable Que de todas maneras Fallara Y de todas maneras Lo voy a liberar A un compañero Así que está Excelente ¿Vas a dejar Al final De ese sujeto? Va a gastar Las dos acciones Y le gastan De todas maneras Al final Me toca De nuevo Recarga Dispara ¿Qué? No me lo puedo creer Ahora no importa Ahora sí puedo usar La habilidad No No es cierto De todas maneras No le doy Qué triste Yo sí le puedo dar Desde aquí Y con esta Perfecto Con eso me basta Yo soy el héroe Y tú eres el héroe Muy bien El último Qué complicado De verdad Mira Iridia Tiene nuevos objetos A la venta Muy bien Ok Pues bueno Como supondrán Ahorita me voy a encargar De Recoger Puesto de loot Todos los tesoritos Que cayeron Sigan Me siento muy solo Mucho menos Debe haber un montón De cosas ahorita Tiradas Mira acá hay otro Dentín Dentro del tren Creo que no habíamos buscado Bien dentro del tren O sí Ya no sé La verdad es que Había tantas cosas Estuvo difícil Pero no imposible Ey Modificador de arma Más uno de daño crítico Adicional 100% de probabilidad De rechazar enemigos O sea Los empuja Ok Hay un montón también Unada PEM Armas Unada PEM Ya ven como nos sirven Chicos Abusar de ellas Piezas de arma Nombre Cantidad de cosas De seguro Que ya tenemos Yo creo que voy a dar Un pequeño Corte por aquí Porque Voy a tardar mucho En revisar la zona Aunque tengo miedo De que salgan Pláticas Ya sabes Este Diálogos de personajes Esos creo que son Muy importantes Para ir entendiendo La historia Mira por allá Hay más cosas Parece ser una caja ¿No? Chata Ok Perfecto Esto de aquí Creo que es una reliquia Recoger nota No es una nota Ya también Pueden poner pausa Me temo que los Subjetos De los cuales Mencionan Se refieren a los mutantes Vamos a ver Vamos a ver Lo que es Vamos a ver De dentro Wow Que armadura Dos de armadura Y cuatro de vida Este es un monstruo Bastante Bastante salud Creo que lo Esto Sabes que Vamos a equipar Las cosas que ya usamos Una granada Excelente Ya tienes Estos tres Y yo creo que Ella Bueno Para que mentir Es de mis dos personajes Favoritos Así que toma Mutaciones Ya tiene siete puntos Pero no me interesa Tener las alas Tampoco eso Si me interesa Este Tal vez si Tal vez si Así que nada más Por Seguir avanzando Quiero tener esta Ahora puedes moverte Y correr hacia posiciones Elevadas Con libertad Ni sin necesidad De escaleras Tal vez esta Me convenga más No lo sé Ya lo veremos Ella tiene siete puntos De hecho Con ella voy a poder Ver Es que esta habilidad Es muy buena De todas maneras Si la quiero desbloquear Necesito Pasar Por aquí Que habilidad Tienes Así Tiene nada de cobertura Vamos a ponerle Los objetos Granada de mano Excelente Y vamos a ponerle Granada de humo Tal vez No hay nada Ya Todos tienen algo Vamos a hacer un pequeño corte Y regresamos Es probablemente Ahí están Haciendo A tu amigo Hammond Si quieres Adventura Estás A ver Aparentemente Ahí es la salida Pero no estoy listo En definitiva No estoy listo Para ir todavía Ahora que tengo Los tres Creo que sí Me aventaría A ir a la zona De chatarra Ese creo Que va a ser El objetivo Vamos a ver Si algo de estos Tienen Algo de valor Nada Otro cadáver Genial Nada Ese tenía algo Llave de la zona En cuarentena Encontrada Excelente Y me acuerdo Cuál era la zona En cuarentena Eh ¿Todavía hay enemigos Por aquí? Estoy impactado Todavía hay más enemigos En esta zona Eso nos deja En una situación Bastante compleja Aquí Polis bot En nivel 24 No son más difíciles Que los que acabamos De derrotar Pero el problema Es que también son muchos Mira Ese es de nivel 30 Ese Si es un reto Hay que ver Cómo acercarnos La clave Es acercarnos Desde una zona alta Y yo creo Que la mejor Zona alta Será esta Necesito Por supuesto Que los demás Personajes Se acerquen Ok Va subiendo uno Y va subiendo otro Ese es el de nivel 30 Si lo derrotamos aquí Chicos ¿Por qué no vienen? Si lo derrotamos aquí Podríamos tener Mucha ventaja Bien Poner este Lo vamos a usar Solo en caso de emergencia Primero nos vamos a concentrar En derribarlo Vamos a avanzar un poco 75 Bueno No es mejor opción Pero lo vamos a intentar Ey 100% No tiene sentido esto Bueno no importa Disparar arma Bien Que le duela Ajá Mi amigo te ha oído Si estoy consciente de eso El Creo que puedo utilizar Su habilidad Si Mira Es desastroso No Es un daño Bien Y como descubrimos No lo derrotamos Cambio de arma Mejora Si Rompe circuitos Va a ser la opción Bien Ahorita lo naturalizamos Y acabamos con él Ahí está ese police bot Si Nada más son esos dos Entonces esto va a ser muy rápido Recargamos Vamos a ignorar un poco A este personaje Por ahora Disparamos Bien Muy bien Eso está siendo muy fácil En vista de que si pudimos contraerse No quiero gastar Gastando munición No quiero gastar gastando munición No quiero gastar gastando munición Excelente No es que haga daño Realmente lo único que está haciendo es buscar paralizar Fallaste No importa No pasa nada No es un gran desafío Recarguemos Y ataquemos Ah Falla otra vez No importa Con el tiempo va a ser Como no veo que llegue nada más Corre y dispara Hasta aquí creo que está bien Y ahora sí ¿Qué? 25% Qué triste más bien Bueno Solo gasta uno Está bien Con la escopeta supongo No creo que sea buena idea Utilizar la tapa No sé si vamos a caminar Hasta atrás de él Digo Ya que No podemos usar nada Ese grito No me gustó You don't know who you're messing with Yes Bien Ahora sí Supongo que no voy a usar Playlist para disparar hasta aquí Ah ya recorrer y explotan Ah Qué bueno que no se dañan a nadie Eso fue todo Esa es Esa es Estoy de acuerdo Lo que suena es como la voz del metro O algo así ¿Verdad? La de Chatarra Qué raro que no encontremos reliquias Haciendo busqueda Limpiando Nada por aquí Nada por acá La zona de cuarentena A ver Voy a detener eso un segundo Ahora sí Wow Esta parte está horrible Un botiquín Lo cual es excelente Qué feo está esa zona Por algo entramos a la zona En cuarentena Debe haber algo aquí Más que simplemente Un botiquín Si no creo que eso sea todo Entramos a la zona en cuarentena Solo por un botiquín Tiene que haber algo más Tampoco era la gran cosa Hay algo que brilla Puede que eso sí tenga más valor Sí, aparentemente no había más Un botiquín Y ya Bueno Yo juraba que iba a haber algún tipo de reliquia O aparato de los activos Pero supongo que tendremos que buscar En otra situación Bien, vamos a pararnos aquí Vámonos para el arca Tantos lugares Y creo que no hemos descifrado Casi nada Qué raro No nos dijo nada Jamón Por un nuevo miembro ¿Qué es lo que habremos desbloqueado En la tienda de Iridia? ¿Cómo puedo ayudar? Probabilidad de golpe crítico Pero pareciera que no es nada nuevo Hubiera gustado que fuera la armadura Esta nueva La pesada Se hubiera estado De piezas de armas Como para mejorar Tampoco veo mucho Hay una máquina de caminar Erguida de afuera Se ve como un hombre metal Dicen Hey, no estoy sorprendido Los ancianos dejaron Cosas raras Este Ha, tenemos doble escopeta Lo cual por cierto Creo que no estamos aprovechando bien Todo esto Sí Yo creo que esto se lo podemos dar mejor Al de distancia Para neutralizar enemigos distantes ¿Más o un daño crítico? Nah Honestamente no Un buen escopetazo Eso sí, mejor Bien Bye Pero bueno Ahora que lo menciono ¿Para qué estoy haciendo todo esto Si no se va a guardar todavía? Bien chicos Espero que este episodio les haya gustado Ya tenemos al fin otra vez Un pelotón de tres Así que Yo supongo que las misiones Van a ser un poco más fáciles Aunque esta parte de los robots No lo aparentó Ahí está la sección de la chatarra Y todavía la aventura Para liberar a Hammond Pero será para la próxima Bien Como siempre Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 Chau